La actriz mexicana Sara Maldonado reaparecerá en las telenovelas mexicanas con un protagónico en «Los protegidos», historia de ciencia ficción que comienza a grabarse en los primeros días de enero de 2019. Sara Maldonado, tras 10 años de ausencia de Televisa, retorna con un papel protagónico en la empresa que la vio nacer como actriz. ¿Qué es la actriz? En el éxito español del mismo nombre. Sara compartirá créditos con el actor Carlos Ferro, a quien recientemente se le vio en la telenovela «Caer en tentación», al lado de Silvia Navarro y Gabriel Soto. Los protegidos, es una producción de Boomerang TV para la cadena española Antena 3, emitida originalmente y narra la historia de un grupo de personas que hacen pasar por una familia, con el objetivo de huir de una extraña organización que los busca. En esta nota... L ¡Suscríbete!